Top 6 Artistas del Regional Mexicano que han bajado de peso Hola que tal fieles seguidores del canal y de la música regional mexicana En este nuevo video vamos a hacer una recopilación de aquellos artistas del género Los cuales en algún momento de sus carreras decidieron hacer un cambio en su forma y estilo de vida Para llevar un historial clínico más saludable y asimismo hacerse de un físico completamente diferente A lo que sus fanáticos estaban acostumbrados a ver Por lo que su inminente forma de perder peso llevó a estos mismos a popularizarse aún más en los medios de comunicación Y hacerse de muchas críticas positivas ya que más allá de que la mayoría tuvo que recurrir a una cirugía Por su ritmo de trabajo y un sinfín de compromisos Se les ha reconocido la gran disciplina y entrega para lograr estos resultados Los cuales han sido muy sorprendentes Antes de continuar el video te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ningún video de la música regional mexicana y todas sus novedades Cabe recalcar que la numeración no tiene ninguna importancia Vamos a comenzar Como número 6 tenemos a Rafael Kelly, actual vocalista de Manda Los Sebastianes Y uno de los intérpretes más importantes que ha tenido la agrupación a lo largo de toda su trayectoria Con temas como En Eso No Quedamos y A Través del Vaso Este mismo entraría con la banda en el año del 2015 En donde en junio de ese mismo año debutaría con el tema Indeleble Sencillo el cual para esos entonces le daría gran éxito a la agrupación Colocándose rápidamente en los primeros lugares de popularidad Por lo que este vocalista llamaría mucho la atención a los medios Ya que su voz tan prematura le daría estilo y sello propio a Los Sebastianes Además de su peculiar físico El cual era de una apariencia muy joven y con unos kilos de más Pero esto no sería impedimento para que se hiciera de muchas fanáticas y admiradoras Por lo que con el paso del tiempo Y al irse consolidando más con la agrupación Dejaba en claro que su aspecto físico no tenía ningún inconveniente con su autoestima Y seguía sorprendiendo a su público con sencillo tras sencillo Hasta que en el año del 2018 El intérprete sacaría a relucir su impresionante cambio físico En el video del sencillo En Eso No Quedamos En donde en esa filmación Aparte de observársele con una gran cantidad de kilos menos También se le veía con un nuevo look Completamente diferente a lo que venía mostrando en videos anteriores Por lo que ahora pasaría a tener barba cerrada y un peinado más formal Fusión la cual le daría más realce en cuanto a apariencia Y no solamente a él sino a toda la banda completa Este mismo cuenta que esta evolución le llevó más de año y medio en conseguir Ya que fue en 2017 que se sometería a una operación bariátrica En donde en dicha intervención le sería cortado un segmento de su estómago Para lograr así una disminución en cuanto al ingreso del alimento Y poder bajar radicalmente de peso Entonces decidí en mi vida hacerme esta operación bariátrica Que se llama la manga gástrica Y sinceramente me he sentido súper bien Ya bajé aproximadamente 55 kilos Y así fue el procedimiento Y en otro video les puedo explicar un poquito Por lo que fue en el año del 2018 Que perdería casi 55 kilos Lo que le daría la apariencia que actualmente tiene Y además de eso optaría por implantarse barba Proceso el cual también sería lento Pero poco a poco le daría frutos Todo este cambio el intérprete aseguró Que lo hizo de una manera muy íntima y secreta Por lo que ningún medio de comunicación Tuvo la oportunidad de darle un seguimiento a su transformación Como número 5 tenemos a Lenin Ramírez Uno de los solistas más destacados de los últimos años del género Con temas como Rolling One y Recordando a Manuel En la playa con sativa pegó el rock Este mismo al igual que el artista anterior En el año del 2017 se sometería a un bypass gástrico Intervención que le permitiría bajar considerablemente de peso Y mejorar su imagen Ya que años antes y desde que inició su carrera musical Había sido una persona con problemas de sobrepeso Por lo que ante esta situación Y después de haber alcanzado un gran éxito con el tema Recordando a Manuel Este artista optaría por cambiar su estilo de vida Y sus hábitos alimenticios Con la ayuda de esta operación bariátrica Este hecho le permitiría a Lenin Ramírez En el año del 2018 Ser el centro de atención de muchos medios de comunicación Los cuales ante su inminente cambio físico Le admiraban su disciplina y entrega Por lograr dicha evolución Además de que sus fanáticos Tomaron de buena manera su nuevo aspecto físico Lo que le haría ganar aún más terreno En el gusto del público Y llegar a más personas Todo esto sin hacer a un lado Su increíble progreso musical Y el cual le ha permitido ganarse un lugar en el género Actualmente aún sigue conservando su mismo aspecto físico Aunque en las últimas entrevistas que se le han realizado Ha dicho que le ha sido muy difícil mantener su peso ideal Y conservarse de buena manera Ya que en diciembre del año pasado Aumentaría considerablemente de peso Lo que le dejaría ver Que aún sigue teniendo una mentalidad un tanto sedentaria Y no muy saludable Por fortuna en los últimos meses Se le ha visto al intérprete Retomando otra vez su aspecto delgado Y cuidando sus hábitos alimenticios Lo que reitera el gran compromiso del cantante Hacia su persona Como número 4 Tenemos a Omar Burgos El cenizo Uno de los tuberos del género Con más polémica en el medio musical Debido a que en el año del 2016 Desató un pleito legal Junto con Ángel del Villar A la agrupación Los Plebes del Rancho de Arel Camacho Después de que anunciara Que no pertenecía más al grupo Y meses más tarde Pasara a formar parte Como tubero de Ulises Chárez Fue en el año del 2017 Que este mismo Se sometería a una operación bariátrica Para lograr bajar Más de 60 kilos Los cuales Desde sus inicios en la música Le habían dado algunos problemas De salud Y de autoestima Ya que recordemos Que desde que hizo su aparición Con Ariel Camacho En el 2014 Su aspecto físico Fue objeto de burlas Ante los seguidores de la agrupación Pero poco a poco Logró ganarse el cariño del público Y la admiración de muchos músicos Los cuales le reconocían Su gran destreza y desempeño Con la tuba Por lo que en el año 2018 El cenizo reaparecería Ante las cámaras Con un inminente cambio físico En donde se le veía muy delgado A lo cual el músico Dejó a saber que la evolución En su aspecto Fue principalmente por problemas de salud Los cuales cada vez aumentaban más Por el gran peso que tenía Y esta era la principal razón Por la que había decidido dejar Los malos hábitos alimenticios Y optar por esta operación La cual le permitía No desatender sus compromisos musicales En pleno 2020 Aún sigue conservando su peso ideal Y es de reconocerle Su gran fuerza de voluntad Para hacer un cambio de vida Muy distinto A lo que estaba acostumbrado Como número 3 Tenemos a Ezequiel Figueroa El Cheque Tuvero de Julián Álvarez Y el cual en el año del 2016 Se sometería a una operación bariátrica Para lograr bajar Más de 50 kilos Y vencer el bullying Y la baja autoestima Que padecía Ya que como él cuenta Desde muy pequeño Le tocó enfrentar muchas burlas Por parte de sus amigos y familiares Por su aspecto físico Lo cual orilló A crecer inseguro Y con muchos complejos Aunque gracias a la música Pudo hacerse de una personalidad más sólida Fue en ese mismo año En que el músico Anunciaría en los medios de comunicación El nuevo proceso Que estaba por vivir Al haberse practicado Un bypass gástrico En donde dejaba claro Que más allá de una cuestión estética Había optado por realizar Dicha cirugía Para mejorar su salud La cual en los últimos años Se había visto afectada Por el sobrepeso que sufría Así que prácticamente Un año después El cheque reaparecería En los espectáculos Con un cambio físico impresionante Ya que había logrado bajar Más de 50 kilos Y por lo cual Estaba irreconocible Ante esto Muchos fanáticos Le reconocieron su gran desempeño Y disciplina Para lograr dicha evolución Actualmente Aún sigue conservando Su mismo aspecto físico En las últimas entrevistas Que se le han hecho Ha manifestado Que se siente muy contento Y pleno Con la nueva vida que lleva Como número 2 Tenemos a Chuy Lizárraga Una de las voces Más privilegiadas de la banda Y uno de los solistas Con más trayectoria En todo el género Teniendo más de una decena De éxitos Este mismo En el año del 2017 Bajaría más de 30 kilos Con dieta y ejercicio Teniendo un cambio físico Impresionante Y lo que es de admirarse Logrado naturalmente Ya que este mismo No necesitó de operaciones O tratamientos costosos Para conseguirlo En muchos medios De comunicación El intérprete afirmaba Que hizo este cambio En su estilo de vida Porque había tenido Problemas de salud previamente Los cuales lógicamente Habían sido adquiridos Por su alto sobrepeso Por lo que ante esta situación Decidió actuar rápido Y tomar conciencia Modificando sus hábitos alimenticios Y haciendo actividad física La cual en unos meses Le daría buenos resultados Además decidió hacer Una serie de videos En sus redes sociales Sobre el proceso Que llevó Para bajar de peso Y así motivar a sus seguidores A tomar su ejemplo Y darles la muestra De que si se puede Aunque Chuy Lizarraga No bajaría por completo Su índice de masa corporal Los cambios que se muestran A continuación Si son muy notorios Y además hay que tomar en cuenta Que todo esto fue logrado Con dieta y ejercicio Por lo que es de admirarse Su gran disciplina Como número uno Tenemos a Tony Soto Ex vocalista De la séptima banda Y el cual en más de una década En que estuvo como vocalista De esta agrupación Tuvo una increíble transformación Al bajar de peso radicalmente Ya que fue en el año del 2015 En que se sometería A una operación bariátrica Conocida como manga gástrica En donde dicho procedimiento Le haría perder peso considerablemente Ya que este mismo Se encontraba en obesidad mórbida Y por dicho motivo Decidiría optar Por un cambio de vida Más saludable Con más de 8 meses De constante disciplina Y cambios en sus hábitos alimenticios Tony Soto Aparecería en los reflectores Nuevamente Un año después En el video De Me empezó a valer En donde en dicho film Se le veía con muchos kilos menos Y una mejor apariencia Por lo que en ese estreno Se robaría la atención De muchos fanáticos De la agrupación Y aunque no fue el intérprete De ese sencillo Dejó a todos sorprendidos Por su inminente cambio físico Al haber perdido Más de 70 kilos Actualmente Este mismo intérprete Se encuentra como solista Al anunciar en 2017 Su salida de la banda Por lo que en ese mismo año Se despidiría de su agrupación Interpretándose el sencillo titulado Mis últimas palabras Y en donde dicho video Aún se le anotaba muy delgado Aunque en este 2020 Y al estar viendo Sus últimas producciones Y videos Se le ve que ha ganado Bastante peso Pero nada comparado A como estaba en un principio Y bueno Hasta aquí el video Coméntame aquí abajo Que artistas del medio Conoces Los cuales han tenido Un cambio físico sorprendente Y que al igual Han bajado de peso Tal vez si pueda considerarlos Para hacer una segunda parte De este recuento Por último Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún video De la música regional mexicana Y todas sus novedades Igual te invito A que pases la voz A tus amigos y conocidos Para que más personas Puedan conocer el canal Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!